¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? 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 la pelota. Jota Macías. Hasta que ruede la pelota, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque también, y Roberto lo sabe mejor que nadie, jugar en Chivas es diferente a jugar en cualquier otro equipo. Correcto, estamos de acuerdo. Sí, entonces, hasta el momento todo bien, el día que ruede la pelota, que ya es el sábado, empezaremos a ver ya lo que es la estructura eh deportiva encabezada por Ricardo Peláez desde el palco o desde el este la oficina y el Flaco Tena en la cancha. La cancha. Así es. Sí, y yo eh también lo que creo es que esto como banderazo de salida está maravilloso, ¿no? Que habla el director deportivo, luego habla el técnico, que además el técnico se mantiene ahí, entiendo porque el director deportivo que es Ricardo Peláez, lo considera ya parte de su proyecto, porque no lo podías quitar, Pietra. Pero él no hubiera podido tomar la decisión. No lo podías quitar, obviamente, por el cierre de torneo, ¿no? Yo creo que a Mauri Vergara decidió darle continuidad a ti. No, no, no. Tenían que. Lo decide Ricardo Peláez, pero pero obviamente no podías decir que no cuando de los últimos cinco partidos, Chivas fue el que mejor cerró el torneo. También con base en eso, Luis Fernando Tena dice estos son los que llevan ventaja, los que ya estaban en el equipo. Yo todavía tengo mis dudas cuántos vayan a de ellos a arrancar el torneo o a continuar como titulares, porque de arranque se piensa que JJ Macías será el único de los que él va regresando, pero de los que llegan tomen el lugar de titulares. Ahora, como ustedes dicen, ¿no? El torneo no arrancó con cuatro partidos de pretemporada y tres contra equipos de la liga de ascenso. El partido arranca el fin de semana contra Juárez en el estadio de Chivas y a partir de ahí se podrá hacer un análisis, pero para mí, análisis ya del torneo, pero para mí el análisis que se puede hacer hasta ahorita es que Chivas se se llevó los reflectores de que terminó el torneo hasta el día de hoy o hasta el próximo viernes que arranque el torneo y con respecto a ello tendrá que responder todo el plantel, ¿no? Muy bien, ¿tú crees que Chivas está listo para clasificarse? Yo sí. ¿Está listo? Sí lo creo. Tiene plantel, tiene organización, tiene todo para hacerlo. Ahora, si con esto, por un sexto torneo no consigue clasificarse, ya no sé de qué estamos hablando. No, superar la América en torneos va a ser complicado, porque es a largo plazo, no puede superar la América en un año, ganar dos torneos consecutivos sería impresionante que los ganan. Pero además, además, honestamente, no creo que lo tengan en en mente ni la directiva, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico. Hoy por hoy, la importancia del partido del sábado y pensando en calificar a la liguilla. Esas son palabras motivacionales de. Y bueno, y nos gusta. Motivadoras de Peláez. Y a ti te gusta escuchar que van a superar a la América el día de mañana, pero no es. A mí me gusta escucharlo, claro, por supuesto. Claro, sí. Y a la decisión de Guadalajara también, por supuesto. Ahora, sí creo que después de cinco torneos de no calificar a la liguilla, lo lo mínimo que se le tiene que exigir a este equipo del Guadalajara es calificar. Ya después ahí competirá por otro tiempo. Hoy Ricardo lo dijo, no es objetivo, es obligación. Bueno. Clasificar. Además, hay que reconocerle Chiver Roberto que hizo una buena inversión. Hizo una buena inversión. Invirtió, y fue el equipo que más invirtió. Pero también con cierto riesgo. El contratar tanta gente es una especie de reconocimiento de que no estás produciendo a los futbolistas adecuados. O sea, llega, llegan muchos jugadores a un equipo que tradicionalmente se ha abastecido con lo que produce. Pero ahí lo dice, ahí lo dice Peláez. Sí, vamos a. Sí, vamos a. Es la última inversión que se hace por ahora. Sí. Vamos a esperar lo que viene. Y por otro lado, los que ya estás, los que produjiste ahí y van más o menos jugando, no es tan fácil decir, hazte un lado porque vienen ocho cuates que nos cayeron bien o que juegan mejor o que destacaron allá. O sea, el Guadalajara tradicionalmente ha sido muy exigente en cuanto a que el que llega tiene que demostrar que es mucho mejor que los que están. Porque si no, ¿de qué sirvió todo lo que trabajaste con los que ahí están? Eso incluso en el ambiente interno puede tener su impacto. Por eso quizá Luis Fernando Tene dice, bienvenidos todos, los voy a meter a competir, por lo pronto estos siguen siendo mis titulares. Y creo que haría bien en aplicarlo así. Vamos a escuchar a Tene, ¿te parece? Dos regresan, Macías y el Pocho Guzmán, porque el Pocho surgió de Chile. Somos los jugadores, además. Sí, dos regresos. Bueno, vamos a escuchar a Tene. Tenemos que estar trabajando en el campo, en lo táctico, para que si hay un cambio sale uno, entra otro y juega lo mismo, ¿no? Es un buen plantel y tenemos que trabajar todos los días en la cancha para que el equipo tenga cohesión. Que es obvio que en esa cuestión tienen ventaja los que estuvieron en el torneo anterior, los que trabajaron con nosotros en el torneo anterior, aunque hayan sido solo ocho semanas. Bueno, él habla de ocho semanas de ventaja, pero bueno, los refuerzos del rebaño, ahí los tiene usted Calderón, defensa, el jugador está en esa posición, Ponce, que no es mal jugador. Peña es un defensa, está Alaniz. Madueña es un defensa, está Chapa Sánchez. J.J. Vázquez, Gallito, es medio... Jesús Molina. Está Molina. Guzmán está Villalpando, yo creo que Guzmán va a jugar pronto. Angulo está López, Nachofis, ahí Nachofis se va a mantener. Macías va a jugar rápido y Antuna, yo creo que va a tener difícil con Brizuela, a no ser que Tena les cambie las posiciones a Antuna y a Brizuela, ¿no? Pongo uno a izquierda y otro con la derecha, en fin. Sí, pero donde... Yalpando no es titular. ¿Donde rinden mejor? Yalpando realmente no es titular. Bueno, donde rinden mejor Antuna y Brizuela es por derecha. Por derecha. O sea, ahí, ahí creo que va a jugar uno. Pero Brizuela puede jugarte por izquierda. Pero a los dos les ha costado trabajo cuando se les ha probado a perfil cambiado, Tomás Boy lo intentó con Isaac Brizuela y Gerardo Martino lo intentó en alguna ocasión por Uriel Antuna en selección mexicana y a los dos les ha costado trabajo en ese perfil. Pero yo sí veo a Antuna como titular en este equipo. Entonces, Brizuela tiene que ir a la banca. No, Brizuela puede... Sí, aunque digas que le cuesta trabajo, yo pensaría que puede jugar por izquierda. O sea, Antuna es de los más regulares en selección, inclusive, y al goleador en la etapa del Tata Martino que hoy está cumpliendo un año. No es porque lo diga yo, es porque lo ha demostrado así el jugador. ¿Que lo ha demostrado qué? Cuando fue utilizado en esa posición. No, yo también te digo que lo ha demostrado en selección. Antuna, yo creo que Antuna, Guzmán, Chicote Calderón y Macías, estos cuatro por lo menos para mí deben de ser titulares en el jugador. Tampoco puedes descartar que Macías y Alexis Vega jueguen juntos. Sí. Tampoco. Tampoco. Como Alexis Vega fue compañero de Pulido y... Y atrás de ellos puede jugar la Chufis. Ahora, aquí, en esta parte, el flaco Tena tendrá que estar tranquilo porque el director deportivo, en este caso Peláez, sí le puede sugerir, lo puede cuestionar, pueden platicar, pero en el momento en que el flaco Tena ponga la alineación, se le va a respetar. Claro, claro. Él va a decidir quién va a jugar, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que el flaco sí va a respaldar a los que lo respaldaron en su momento. Los jugadores que terminaron el torneo pasado y los refuerzos... Pero le van a pedir que utilice los refuerzos. Los refuerzos, José Ramón, se tendrán que ganar su lugar. No es tan fácil llegar y quitar a Ponce, al Chapo Sánchez, a Brizuela y compañía. No es fácil, ¿eh? Y ya lo dijo Luis Fernando, los va a poner a competir. Y está bien esa sana competencia interna, ¿no? Va a jugar el que mejor esté. Y Luis Fernando, que también lo dijo en alguna otra declaración, que eso es muy importante y parece muy sencillo, él, al jugador que no juega, le explica por qué. Tú no estás porque el otro está haciendo esto, que tú no haces lo que tú quieras. Increíblemente, en este fútbol moderno hay técnicos, que a mí me parece eso obsoleto y atrasadísimo, que no le explican al jugador que no juega por qué no juega. Tú a los que no juegan tienes que decirles por qué no están jugando. Eso pasa mucho. Para meter... Pasa mucho, pero está pésimo. ¿De acuerdo? Tienes que... Para que el jugador trabaje... Tú no juegas porque este otro está haciendo esto y esto otro. Entonces, Luis Fernando sí lo hace. Claro. Porque además es de los mejores técnicos que hay y de los más decentes en ese sentido. Hay jugadores que ni la mano se dan con el técnico. No, pero como trato al ser humano es, tú no juegas por esto y por esto y por esto y entonces trabaja en consecuencia para ganarte un puesto. A nivel internacional, tú lo hace muy bien Luis Fernando. ¿Cómo se despide Gareth Bale de Zidane? Pero el técnico que quiere poner... Y se mida... Pero si Zidane es bueno, intablamente le dirá, juegas o no juegas por esto. Pero el técnico que se quiere poner por encima del jugador porque es el técnico... Se equivoca. Se equivoca. Sí. Yo, el flaco Tena me dirigió en Cruz Azul y él tiene la particularidad de que se acerca contigo en el terreno de juego al que no va a jugar, cuando estás en el torito, se acerca y ahí te dice. Sí, ahí te dice. Pero... Y te dice por qué. Hay excepciones. Bueno, ya después puede plantear contigo. Hay excepciones. Hay jugadores que admiran a su técnico. Pero el flaco es un tipo... Que lo admiran como futbolista y como entrenador. Pero el flaco lo admira... Ricardo Sena es el momento en Chivas cuando tú para su técnico. Pero si les ayuda a ser mejores. Claro. Para ser mejor como jugador, explícame qué me está faltando, por qué no juego. Pero el flaco es campeón olímpico. O sea, para mí el máximo logro del fútbol mexicano lo consiguió el flaco. Yo creo que algo sabe, ¿no? Ahora aquí la pregunta, ¿va a repetir el once, el flaco Tena, el once que presentó el último partido de preparación? Pero para mí sí sería, perdón, pero sería absurdo e histórico que cincuenta millones de dólares los dejes en la banca todo el torneo. O sea, no va a pasar eso. Pero los cincuenta millones no te garantizan. No, todo el torneo no, pero... Pero entonces, ¿para qué lo invertiste o te vas a terminar gastando? Para que vayan compitiendo, se vayan incorporando al cuadro titular conforme se vayan ganando ese derecho, yo creo. Y entonces, si pasa el torneo a la jornada de 11-12... Pero esa es la primera fecha. No, estoy de acuerdo, la primera fecha. Conforme vaya transmitiendo el torneo seguramente irá haciendo ajustes, el flaco Tena. ¿Y sigues dejando sentado cincuenta millones de dólares? No. Ahí se le viene el mundo encima. Toño Rodríguez, Irán Mieri, Sepúlveda, los centrales, Chapo Sánchez por derecha, Pocho Ponce como la trapa por izquierda, Molina con Beltrán en medio campo, Brizuela por derecha, Alexis Vega por izquierda, Chofis y Macías. Se supone que ese es el que va a ir a la jornada. Que dicen puede arrancar así. Nada más es Macías el que va a jugar. Nada más. Que ya había jugado en Chivas. Algún otro refuerzo puede haber. Yo creo que va a haber algún otro refuerzo. ¿Vázquez con Molina por por decirte algo? Creo que podría, no sé. Yo creo que puede ser Guzmán con Molina. Pero le gusta más. No, pero le gusta más Beltrán. Entiendo lo que dice Pietra muy bien, pero la contraparte a mí me me hubiera resultado más inexplicable. De salida, en el primer partido juegan los ocho refuerzos. Y pierdes. Entonces lo que hiciste antes ¿en dónde está? Claro. Cerraste también el torneo anterior y lo borras así. El buen cierre, ¿en dónde quedó? ¿Qué lugar les diste a los que cerraron bien? Totalmente. No, Tena sabe manejarlo. Tena sabe manejar ese tipo de asuntos, este tipo de situaciones. Tiene una buena relación con los jugadores. Yo te aseguro que con los que llegaron tiene buena relación indudablemente con todos ellos. Más con los que lo apoyaron. Y tiene buena relación con Peláez y tiene buena relación con Vergara. Por eso le dieron un año y medio más de contrato. Así de fácil. No, porque se lo ganó con el funcionamiento del equipo también. Hoy todo es color de rosa. No había cómo quitarlo. Hoy todo es color de rosa en Correcto. Va a arrancar el campeonato. Como dice Luis Fernando Tena. A todos los equipos. Año y medio tengo de contrato, ojalá y llegue. Ojalá y llegue. Bueno, las Chivas. Antemblando los americanistas que las Chivas se les aparezcan por ahí.